Mi nombre es Blas del Sol. Mi caso fue renegado, denegado por la inmigración de este país, ya que por motivos de algunos datos mal dados y otros que no me supieron realizar como había que hacerlo en algunos lugares, en algunas notarías, etcétera, me dediqué a ir a esos lugares en vez de venir directamente a un abogado, que es el que puede en realidad representar a uno de estos casos. Entonces me la denegaron, inclusive a punto de ser hasta devuelto a mi país. ¿Qué pasa? Que por personas allegadas a mí que me empezaron a decir que bueno, había que buscar un abogado entonces, porque como ya estaba en el borde ya de no poder realizar lo que yo quería, que era obtener la residencia y mi estatus aquí en Estados Unidos, pues me dediqué entonces, conjunto con esa persona, a buscar algún abogado. Ella enseguida vio al abogado Soto en el teléfono, buscándole por Facebook, por donde fuera por él, porque ya había una recomendación sobre él, que era un abogado bastante asequible y bueno para todos estos casos de inmigración. Nos dirigimos hacia él y estuvimos, hicimos todo lo que había que hacer para llegar hasta él, porque esa persona allegada a mí siempre me dijo que tenía mucha fe en él, porque por otros casos que además que se habían resuelto, esperaba que el mío fuera también resuelto como los demás, ya que no se veía una profundidad en en el trabajo que se me había hecho por primera vez y que fue denegado. Fui atendido aquí muy especialmente, las atenciones fueron muy buenas, me corrieron todos los trámites, esperé hasta que me avisaron, hasta que Inmigración me avisó y hoy en día, gracias a ellos que se esforzaron muchísimo para poder resolver mi situación, pues, y por lo que conocen de todas las leyes y todas las resoluciones y todo lo que hay, pudimos salir adelante. Es decir, que el conocimiento es vasto en ese sentido y entonces en estos momentos puedo decirles que estoy muy agradecido de ellos y tengo aquí mi residencia, la cual muestro para que vean que es una realidad y que estoy de lo más contento porque ya soy un residente más en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!